Televisa ha tenido cambios importantes tanto en su programación como cambios en sus presentadores, el regreso de algunos actores, le cambiaron el nombre al Canal 2 para llamarlo Canal de las Estrellas, nuevas series, la plataforma Blim, etcétera, y aún con todo eso no logran tener más audiencia. Y es que la nueva generación ya no es atraída por la televisión abierta, sino que la mayoría ha preferido plataformas como Netflix, sus películas, sus series originales y demás contenidos que presentan. Lupita Reyes en su columna para un diario mexicano dijo que será la hermana de Emilio Azcárraga, Arianna Azcárraga, quien toma el cargo y su primo Alejandro Burillo será el vicepresidente. Así que se espera que en los próximos días se haga pública la renuncia de Emilio Azcárraga y la nueva plantilla tome su cargo a partir del 1 de abril. ¿Qué opinas de la situación que está viviendo Televisa? Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte y entérate de más noticias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!